No me puedo hacer cargo. Benjamín Vicuña confesó lo que muchos suponían.El galán chileno habló en LAM y sorprendió a muchos fanáticos con sus declaraciones. Desde que debutó la obra de teatro El Método Gronholm, se generaron fuertes rumores sobre los integrantes del elenco. Recordemos que los protagonistas de dicho espectáculo son Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera, entre los cuales no habría mucha buena onda. Hace unos días, Yannina Latorre contó en LAM que bajo el escenario, los actores no tendrían ninguna relación. Al hablar de la obra que encabeza Benjamín Vicuña, Yannina comentó, yo había contado acá hace unos días que no había onda. No dije ni que se mataron ni que discutieron, no fluía en general. Arriba del escenario muy bien, todos son muy profesionales, ellos están muy contentos con la obra. Nada más que no hay onda, no fluye. Asimismo, la panelista explicó que el empresario chileno y sus compañeros no compartirían ningún momento fuera de lo laboral, algo que llamó la atención de muchos. En este tenor, Latorre explicó, no van a cenar afuera, no hay festejo, no hay mate, no hay whisky, nada. Te la resumo. Pasillos silenciosos, cada uno encerrado en su camarín y nadie, le preguntó a Benjamín Vicuña por la salud del padre. Hace unos minutos, el galán trasandino mantuvo una amena charla con el ciclo que lleva adelante Ángel en América Televisión, en la cual se refirió a su relación con los demás actores de la obra. Lo que pasa, es que yo estaba en Chile, y me enteré de toda una cosa que se tejió. Yo tengo respeto por el trabajo de todos, pero en esto, no me puedo hacer cargo. Yo estoy en una situación familiar difícil, quizás por lo mismo, no estábamos saliendo a comer con los compañeros. Hoy estamos un poco mejor, el padre, y por eso estoy acá promocionando mi obra, manifestó Benjamín Vicuña. Además, Benjamín Vicuña aclaró, es un elenco que ha bancado lo que estoy pasando. Esto viene desde hace varios meses, y, por otro lado, esto también es una aclaración, es un lugar de trabajo. No sé, si las angelitas son las mejores amigas. Lo que pasa, es que son un poquito extremistas o sos todo o no sos nada. Somos excelentes compañeros de trabajo, punto la relación entre Vicuña y Nicolás Cabré. La Torre, también develó, la nula relación que habría entre Benjamín Vicuña y Nico Cabré, quien está en pareja con Laurita. Al ser consultada sobre este tema, Janina lanzó, a eso no lo quiero contar todavía, pero no hay ninguna mujer de por medio, no es por la China, Suárez, no es por Laurita. No es por celos ni de uno ni de otro, punto digamos que Benjamín no tiene el mejor de los conceptos de Cabré. Y mira que Benjamín es súper llevadero.